Vamos para la autopista norte con calle 140 y es que a las 8 de la noche se registró un fuerte accidente de tránsito en donde un furgón se estrelló contra un camión. Según lo que manifiestan algunos testigos, estas personas chocan aparatosamente y la cabina queda totalmente destruida. Allí se encontraban dos personas que resultaron lesionadas, luego llegan varias ambulancias, los bomberos y los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. Las autoridades están investigando si hubo algún tipo de exceso de velocidad o si se trató de una falla mecánica. Allí la vía estuvo cerrada por algunos minutos mientras las autoridades quitaban los vehículos, pero también están haciendo el llamado a los conductores a mermar la velocidad para que no se presenten este tipo de accidentes de tránsito. ¡Sigue la campana y no se pierda las últimas noticias! ¡Somos Canal City TV!